Fue detenido un sujeto de 48 años. Según la policía, el hombre transportaba en un camión un fusil AK-47 camuflado en un trasteo. Al momento de detenerlo, una de las personas que iba ahí como pasajero emprende la huida. Inmediatamente la policía reacciona, es capturado y al momento de capturarlo se le averiguan antecedentes y tenía antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas. Al momento de realizar el registro del camión, el camión llevaba un trasteo, en uno de los colchones que llevaba tenía camuflado un fusil AK-47 con un proveedor y munición para el mismo, como también un radio de comunicaciones. En ese momento estamos averiguando la procedencia de ese fusil, de dónde a dónde lo transportarían, como también la procedencia del vehículo para dónde llevaban el trasteo. Y también estamos averiguando en ese momento esas personas o esa persona, la tenedora del fusil, a qué organización delictiva pertenece. En este momento lo estamos investigando. Las autoridades investigan la procedencia del arma de largo alcance que presuntamente tenía el sujeto. También aseguran que el hombre presentaba antecedentes judiciales por hurto agravado. Investigan las autoridades y haría parte de una banda delincuencial.